La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró a Cafarnaum. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que veniese a curar a su criado. Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que le concedas porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. Estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ve y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, le digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Podemos titular esta reflexión, no soy digno de que desde mi casa una palabra tuya basta para sanarme. Aquí podemos ver algunos puntos de reflexión para este evangelio, para nuestra vida. Primero, escuchar a Jesús. Este hombre ha escuchado a Jesús y el evangelio, la palabra, cuando vamos a la comunidad, cuando vamos a la iglesia, es importante cómo anda nuestro escuchar a Jesús. El escuchar a Jesús con fe provoca vida, provoca el milagro, provoca bendición, provoca salvación. ¿De verdad estamos escuchando a Jesús? Este hombre escuchó de Jesús y al escuchar de Jesús. Nació la fe, porque la fe nace del escuchar. El segundo punto envía personas a pedirle a Jesús por el enfermo, por su criado. Y fíjate que él, porque no se siente digno para ir donde Jesús envía mensajeros, envía personas a personas que él entiende que están cerca de Jesús porque él no se siente digno. ¿Cuántas personas se nos acercan, en mi caso, como sacerdote, para que le pida al Señor por ellos? Porque quizá ello no se siente digno. Bueno, es el misterio. Pero también hay un gesto de humildad. Hoy Jesús también llega a través de mensajeros y mensajeras, a través de hombres y mujeres que están intercediendo por aquellos que están pidiendo. Y ante estas personas, pues, le dicen a Jesús, Señor, escúchale. Por así decirle, es un hombre bueno, es un hombre respetuoso, es un hombre que ama a nuestra gente, es un hombre que contribuye con el reino de Dios. Tercer punto, Jesús se pone en camino al necesitado. Y hoy Jesús también se pone en camino a través de nosotros, a través de la iglesia. Nos invita a cada uno de nosotros a ponernos en camino. ¿Dónde quién? Especialmente donde los necesitados. El cuarto punto, fe y humildad de este hombre. Creo que nos invita a cada uno de nosotros a tener fe y humildad. Oiga, qué tremenda reflexión. No soy digno de que hendes en mi casa. Una palabra tuya basta para sanarme. Este hombre tiene fe de que Jesús solamente tiene que ordenarlo. Y reconoce su pobreza, reconoce su miseria. No soy digno, Señor, de que hendes en mi casa. Yo tampoco soy digno, Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué fe, qué humildad la de este hombre. El quinto punto, Jesús se admira de la fe de este hombre. Y es como importante que hoy también podamos reflexionar nosotros hasta qué punto Jesús hoy se admira de nuestra fe. Jesús dijo, no he encontrado en Israel un hombre con tanta fe. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Cómo anda tu fe en Jesús? Por último, la fe en Jesús realizó el milagro. Dice la palabra que al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Y es verdad que es Jesús que tiene el poder, pero también operó en la fe de este hombre. El milagro se opera en función de la fe. Señor, nos encomendamos hoy delante de ti y como el centurión decimos, no somos dignos, Señor, de que entre nuestra vida, de que entre nuestra casa, de que entre nuestra familia, pero una palabra tuya basta para sanarnos. Sáranos, Señor. Opera el milagro en cada uno de nosotros y de aquellos y aquellas que te pedimos en el día de hoy. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu hijo que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega a Jesús nos guiará. Eres mi madre y bajo tu manto. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. ¡Gracias!